Ya Estoy cansado De ti De tu indiferencia Siempre con la misma situación Si te quieres marchar ya dímelo Sabroso Que sabroso Sé que si te marchas algún día volverás Este grande amor nunca jamás encontrarás Cuando tú te vayas ya todo terminará Y regresarás amor pero tarde será Y yo estaré lejos de tu vida Y buscaré otro amor Que a mí me quiera y que me ame como yo Y esto es Super Rompix Para ti Y también para ti Riqui tiqui Riqui tiqui Quiero Que lo pienses bien Una vez que te vayas No te quiero ver Si es que tú ya tienes otro amor Quiero escuchar lo de tu voz Sé que si te marchas algún día volverás Este grande amor Este grande amor nunca jamás encontrarás Cuando tú te vayas ya todo terminará Y regresarás amor pero tarde será Y yo estaré lejos de tu vida Y buscaré otro amor Que a mí me quiera y que me ame como yo Que a mí me quiera y que me ame como yo Que a mí me quiera y que me ame como yo Que a mí me quiera y que me ame como yo